159 reacciones adversas leves son las que se han registrado en Jalisco, donde se han aplicado más de 800 mil vacunas contra el COVID. Este es el reporte oficial de la Secretaría de Salud en Jalisco y aunque en Europa han estudiado reacciones adversas complicadas, los expertos aseguran que no existe relación científica con la vacuna. La trombosis es la formación de un coágulo dentro de un conducto sanguíneo que obstruye la circulación y causa problemas desde un infarto del corazón, de los pulmones, del cerebro o hinchazón en el cerebro, por ejemplo. Cuando empezamos a vacunar a millones de personas, vamos a empezar a ver muchas cosas que van a ocurrir en millones de personas y que es difícil atribuir a la vacunación. Así estamos ahorita con las trombosis. Los especialistas advierten que la generación de coágulos sanguíneos no puede acreditarse a la aplicación de ninguna vacuna como tal, por eso la aplicación de biológicos debe darse de manera masiva en el mundo. En medio de esta crisis sanitaria en el mundo, debiéramos aplicar las vacunas y aceptar que el riesgo cero no existe. Está bien poner atención de eventuales complicaciones de las vacunas que no se detectaron cuando se estudiaron 10 mil contra 10 mil porque no se podía o 40 mil contra 40 mil cuando se hicieron los estudios, pero ahora que está aplicando a decenas de millones, pues empiezan a salir complicaciones que pudieran tener que ver con la vacuna. Está bien que se analicen. La aplicación de vacunas es, a decir de los expertos, la única forma de frenar los riesgos del COVID-19 que golpea también a la economía del planeta. Gerardo Zadano, Azteca Noticias. ¡Gracias!